¿Cómo hielo este, Cipri? Hombre, a tiros y a puñalais. ¿Mi madre? Ya no, saquen así navaja, otros con pistola y eso, y... Como si fueran los santaluces y eso. Cipri Bum, el tigre de Blimea, nada más y nada menos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás bien? Sí. Oye, ¿y de dónde viene ese nombre? El tigre de Blimea, Cipri Bum. Hombre, porque Cipri Bum, el tigre de Blimea, pues bien que soy el mejor, que canto bien y bailo bien. En un muerto italiano y a pie de los aldeanos vive nuestro anijo marco. En un muerto italiano y a pie de los aldeanos y a pie de los aldeanos y a pie de los aldeanos. Y a mí, la misma adrina dice, a la gente una guitarra, igual no dure ni cinco días. No te bañas, mamá, no te alejes que estoy aquí. Y adiós, mamá, me echaré un chotín donde quieras que me estés. Na, 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 te encontraré. Y adiós, mamá, me echaré un chotín donde quieras que me estés. Na, 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 na Y además de hacer estas versiones llibres, por decirlo así, de grandes éxitos de la música española de todos los tiempos, tú tienes una particularidad a la hora de interpretar los cancios. Tú ya es capaz, tú solo, de hacer dos voces, como si de repente escucháramos a una parella cantando juntos. ¿Por qué no nos faes una pequeñina demostración con un tema, el de Pimpinela? No soy yo, que vienes a buscar, y a ti, y a esta red, porque ahora yo lo que quiero es de asistir. Por eso vete, te olvidas mi nombre, mi cara, mi calza, y te dan la vuelta, jamás te pude comprender. Por eso vete, te olvidas que siento, y no te sorprendas. Y olvidas que todo es rojo, y eres de asistencia, un día reino, porque una de en él, y en él, soy yo. Y vienes a buscar, y a ti, y a esta red, porque ahora yo lo que quiero es de asistir. Por eso vete, te olvidas mi nombre, mi cara, mi calza, y pega la vuelta, jamás te pude comprender. Por eso vete, te olvidas que siento, y no se sorprendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!